Tenemos dos equipos que van a construir rampas para hacer espacios más accesibles e inclusivos para los chicos que asisten a Teletón. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Equipo Azul, campeón, agaraca, agaraca. Debe muertelar la llave. Bienvenidos al segundo capítulo de A Toda Rampa. Ambos equipos tienen que construir las rampas. Por un lado, un equipo está en la casa de Daniela y el otro equipo está en la escuela de Seba, jueza. Así es, Chiche. Hay que tener en cuenta que estas rampas deben tener ciertas condiciones para que sean seguras y cómodas para adultos y para niños. Muy bien. Y si hablamos de manos a la obra, vamos a ver qué pasó con estos equipos a continuación. ¿Dónde lo quejas? ¿En la llave? Sí, con la llave, con la llave, con la llave, con la llave. Vamos a poner las llaves. Tenemos que irnos ya. Ahí, ojo, vamos a ir. Bien. Vamos, Chiche. Rápido, Seba. ¡Vamos, Chiche! ¡La arranca, la arranca! Vamos de paseo. Sí, sí, sí. ¡Uh! Así que ya estamos llegando, gente. Acá es mami tu casa. Qué épico Piti Mortera. ¡Espicante! Equipo Azul. Equipo Azul. ¿Quién está allá, Meli? La abuela. Hola, abuela. La abuela. ¿Dónde vamos a hacer la rampa, mamá? Aquí, ¿en dónde queremos una rampa para Dani? Acá. Espectacular. Genial. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡1, 2, 3! ¡Espicante! No te disculpas, ya no tenía su tarde allá. Pero tenemos que llegar así. Es que todito vamos a ponernos de acuerdo para llegar. ¡No va a caer contra la mano! ¡Contra la mano! ¡No! Parece que es ir a la derecha, no salta a la derecha. ¡No! No, es que es una salida correcta. ¡No! 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 ¡No vino la pala! ¡No vino la pala! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Ya! ¡Money! ¡Money! ¡Ya tenemos la solución! ¡Ya tenemos la solución! ¡Sí! ¡Me voy a ir a presentar un vecino! ¡No! 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 ¡No a contra mano y no señora! ¡No a contra mano! ¡No! ¡Vaya derecho o para ir a la izquierda! ¡A ver! ¡Hola! ¡Hola señora! ¡Si! ¡Por si acaso no tenés una pala para presentar! ¡Tengo dos! ¡Tenés dos testámenos por favor! ¡Ay! ¡Demasiada! ¡Toma vez! ¡¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es? ¡Gabriela! ¡Gracias! ¡Gaby! ¡Conseguí! Conseguí la pala, lo primero que tenemos que hacer es medir, sí, acá está. Daniel, ¿le gusta tener el centímetro? Sí, acá está. Gracias, mami. Acá voy a preguntar dónde es nuestro... Hola, señora, yo le quiero preguntar algo. Te ha hecho este pie de casero, ¿no? Aquí en la casera se despluma bien, pido. ¿Qué pasó? No, acá nomás un ratito manteniendo agua. Yo ya me cansé. No, dale, dale. ¡Cambio esta! Acá no está la escuela, ya chingamos, papá. Despacio, luego. Manny, Elba, tienen que ir trayendo ya los ladrillos con la mezcla. Ahí está, nos está mirando. Atentamente para ver si hacemos bien nuestro trabajo, ¿verdad? Manny, despertaste, ñamuaki, ñamuaki, rápido. Manny, ¿cómo te compras? Ah, vos querés que Mortero te gane. Ah, no, señor. Espero de ninguna manera. Bueno, Seba, todo lo que acá es... Hace pronto ya estamos... Ahora que ya estamos con esto, mostrándose, acá es... ¿Acá? Acá, 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 acá. No hay cuidado. ¿En serio? Esa es la instrucción, mirá vos. Dos, tres, ¡Naranja! Como pudieron ver, el equipo naranja no lo está logrando. Tuvieron este imprevisto de última hora. La gran pregunta es, ¿van a resolver el problema y terminar la rampa a tiempo? Por eso, no te pierdas el siguiente episodio de A Toda Rampa. Y acordate de hacer tu donación, que es un voto, por tu equipo favorito. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¿Qué? ¿Una invasión? Están demasiado retrasados. ¡Que alguien a la ayuda, portero! ¡Esto es una vergüenza! Este cara está chupando nomás por esas... ¿Esto ahora le chupó? ¡Chupando lo que hicieron!